¡Suscríbete al canal! ¿Cuántas chorradas le dejan decir a Ana Obregón en el mismo capítulo? No, en serio, en serio, o sea, no hay nada peor, nada, 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 que una serie que te da ganas de vomitar. Me siento de verdad que voy a cantar, en cualquier momento me arranco. Que una serie que te haga vomitar, en serio, nada peor, o sea, cuando ves una serie dices, asco. Bueno, sí, sí, me he pasado. Hay una cosa peor que una serie que te da ganas de vomitar. Sí. O un tío bailando en una discoteca. ¡Mmm, Dios! ¡Qué cosa más fea! Un tío bailando en una discoteca, por favor. El baile del pollito y de la anguina son la cumbre en comparación con un borracha rítmico, ¿vale? O sea, no hay cosa peor. Es más, hay tíos en la discoteca que tienen tan poca coordinación, que en educación física les lanzaban un hueso y les decían como, es la única forma de que hagas ejercicio. ¡Ve, a por él! ¡Ve! Sí, sí, en serio, es más, el otro día lo quise comprobar, ¿vale? Quise comprobarlo. Si quieres, si quieres, paro, no te preocupes. No, no, hablo aquí ya está. Vale. No te preocupes, no. No, pasa nada. Dan ganas, ¿eh? De verdad. Luego subís y lo probáis. Unas tantas para el caballero. Entonces, el otro día quise comprobar esto en la discoteca y me he dado cuenta de que hay directamente gente, me digo como con eco, como la bucha, que hay directamente gente que se pega un brazo, tíos, evidentemente, que se pegan un brazo así a la barra, ¿sabes? Y se quedan toda la noche ahí con tal de no bailar. ¿Sabes? Como, no, no, yo estoy aquí con mi amigo, el camarero que se acaba de ir por allí, ¿sabes? No, bailar. No, no, déjate, me quedo aquí. Tranquila. No hay problema. Sí, sí, en serio. Es más, he estado pensando... Vale, aquí me digo. He estado pensando y creo que debería hacer una nueva ley de Murphy, aunque mirad si no os veo, ¿vale? O sea, que no os preocupéis. Debería hacer una nueva ley de Murphy que sea... Preparaos y analizarlo porque es difícil, ¿vale? Siempre que un borracho se suba a una tarima y la fuerza de la caída será directamente proporcional a la de hostias que se merece. Sí, sí, sí. Entonces Murphy era una persona que quería, él necesitaba que la gente le recordase. Por ejemplo, la norma, la ley de Murphy esta, que nunca nadie, no sé si la habrá llevado a la contraria, no tendría madre o lo que sea, la norma esta de el otro carril siempre va más rápido. ¿Y si son coches aparcados? ¿Van más rápido también? ¡Oh, oh, oh! Me emociono, me emociono. ¡Oh! La tostada siempre se cae por el lado de la mantequilla. ¿Y si no la has puesto mantequilla no se cae? O sea, no son cosas que además parece chorrada, pero la secar no encanta, yo lo he hecho. ¿Vale? No, no, pero aquí viene mi favorita, la de... Si lo buscas, no lo encuentras y si lo encuentras es porque no lo estabas buscando. Pues justo eso estaréis pensando, ¿por qué mierda me cuenta esto? Pues ahora vale por qué. Justo eso me ha pasado cuando venía para acá buscando aparcamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Tú buscas un aparcamiento, o sea, yo venía para acá, ¿no? Con mi coche, imaginario, o sea, porque saben que no conduzco, ¿vale? Venía para acá con mi coche, eso que como es mi historia, es que hay así punto, ¿vale? Con mi coche, conduciendo, ¿sabes? Lo que hace la gente con un coche, y estaba buscando aparcamiento. Entonces, pues lo típico que hacemos todos para encontrar aparcamiento, ¿no? Pues perseguimos señores que salen del bar a ver si su coche es el de enfrente, damos vueltas, buscamos un parking barato que no existe, pero lo buscamos, y al final he hecho lo que todos hacemos, al final, para encontrar aparcamiento. Jugar al escondite. ¿No lo haces? ¿No? Pues sí, porque resulta... No, porque resulta que los aparcamientos tienen... Hablo como bajito, por eso os dejo sordos, ¿eh? Pero que si no se me escucha me lo decís y me emociono. Los aparcamientos resulta que tienen la maravillosa capacidad mágica de aparecer cuando ya no los necesitas. Si es así, es así. Por ejemplo, tú vas al banco, no un día normal cualquiera, en tu coche imaginario. Vas al banco, te estás buscando, aparcamiento, tienes prisa, te cierran el banco, tienes que ir, te van a poner una multa, si lo dejas, si lo dejas en doble fila, ¿vale? Y al final, pues, ¿dónde lo dejas? Doble fila, porque es que no te queda otra. Vas al banco corriendo, estás ahí, en el banco, y dices, atiéndeme, atiéndeme, atiéndeme. Y siempre, además, pasa en el banco que hay una señora que dice, como, Pero, entonces, si saco 4,99 de la cartilla, no puedo nunca, cero. Y el señor ya está como, no señora, solo se pueden sacar 10 euros. Y tú ahí como en plan, que alguien la mate, por favor, que alguien la mate. Miras por la cortinilla, no sabemos por qué, por si aparece el parking, ¿sabes? El aparcamiento ahí, da igual todo lo que hagas, porque hasta que no salgas por la puerta allá, pensando, me van a poner una multa, no sé qué hacer. No aparece el parking ahí. Ahí está el parking mirándote. Jódete, cabrón. Lo dice, ¿eh? Escuchadlo, escuchadlo. Siempre aparece el parking cuando no lo necesitas. Es así. Otra teoría. Ay, me lanzo. Otra teoría sobre los parkings, los aparcamientos, parkings, los aparcamientos. Es que soy de Granada, parece que soy de aquí, ¿sabes? No sé por qué, me vuelvo fino aquí arriba. Es que aparcar en Madrid es igual de imposible que encontrar una mujer que no sea buena aquí. Y entonces estaréis contando, me ha llamado buena aquí. No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque todas las mujeres, no hay mujer sobre la faz de la tierra que no sea buena fingiendo. Y yo sé... Pues claro que te diré a ti. Y yo sé dónde lo hacéis. Sé dónde lo hacéis. Y no es en la cama, evidentemente. En el baño. Os vais a fingir al baño. Lo sé. Es más lo bien. Me encanta representar cosas, ¿vale? Ejemplo. ¿Estás ahí? Oye, no me puedo alejar. Ay, tía. Mira esa de ahí. Pinta labios rojo vacío. Esa cobra dinerito esta noche. Tú ya me entiendes. Perdona, perdona, perdona. ¿Ese vestido, de dónde es? De Dolce y Gabbana. Pues te sienta divino. Me encanta. Bueno, chao. Este Bershka, mira qué piernas le hace. Qué malas sois. Pécoras. Sois malas. Nos tenéis a todos engañados. Pero yo ya no caigo. No caigo más. No, chicas. Porque queréis que todos pensemos, todos los hombres pensemos que no sabéis conducir bien, que no sabéis fingir. Queréis que lo pensemos todos. Pero no es así. Cuando hay un coche aparcado con media acera dentro, ahí que te la has comido, una parola caída encima, los lados bordados ahí en arañazos, los cristales rotos, no es una mujer que no sepa conducir. No. No es eso. Es una mujer que se ha ido de rebajas a la tienda de al lado. Sí. Es eso. Sí, sí. Porque con las rebajas, es que quizás sí ahora. Está de moda decirlo. Os volvéis locas. Locas. Sí, sí, sí. Además, majadas. O sea, es un nivel de psicótica ya que no tiene alcance. Yo, por ejemplo, por ejemplo, no, porque ha pasado, fui un día con mi hermana, ¿vale? De rebajas. Y desde ese día compré el mercadillo. Sí. Fue una experiencia muy mala, pero os la cuento. Estaba yo ahí, en la línea de entrada de la tienda y había mucha gente. Abrieron las puertas y todas corría. Yo salí ileso porque soy bajito, pero el marido de la alda no tuvo tanta suerte. Y me perdí por allí. Y bueno, perdón, me altero. Me perdí por allí. Me perdí, como he dicho, cuatro veces ya. Y me quedé, pues, al lado, así, mientras me encontraba, porque soy como Wallis, ¿sabes? Mientras me encontraba, pues me quedé al lado de una caja, ¿vale? Me está que poner así como el precio encima, ¿sabes? Que meten ropa, lo ponen en mitad de los pasillos, ¿sabes cuáles son, no? Pues me quedé así al lado de una caja y me dio, por aburrimiento, por coger un tanguita así muy mono de neopardo, ¿sabes? Pues dije, ¿quién se mete esto por el culo? Pues fue decir, culo, y aparecieron tres señoras locas ahí andando dentro. ¡Ah! ¡Dámelo! Tú ya tienes los buzzers y el escote de Ana Simón. ¡Ah! Y me invadió una furia y yo, y tú los conciertos danme locas, ¡guarra! Así por soltarlo. Sí, 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 porque es que se vuelven locas, es más, es más, voy a más todavía. En Afganistán preparan a los soldados simulando rebajas con mujeres, es así, es así, podéis comprobarlo, podéis comprobarlo, sí, 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 sí. Un hombre no sabe cómo es la muerte hasta que se va de rebajas con su señora. De verdad, os lo aseguro, os volvéis loca, y humani, pues peor, en serio. No, pero, me di cuenta luego pensando en mi casa con el trauma y todo eso, pues estuve dándole al coco y me di cuenta de que esa señora, esas tres señoras en realidad, no sabían pelear, ¿no? No sabían pelear porque una chica, una mujer, una señora, hecha y derecha, sabe los tres pasos básicos de una pelea. Entonces, los estáis pensando, lo sé. Los tres pasos básicos de una pelea que os vienen intrínsecos en el ADN. Es como un político no cumplir las promesas, ¿vale? Os viene dentro, ¿sí? Las tres, o sea, las tres, los tres, los tres pasos básicos de una pelea son el primero que sé que más me pierda a mí, por lo menos, y creo que a la mayoría de los chicos, aquel en el que os decís como un tipo de halagos ingeniosos, ¿sabes? Que a mí me pierde. Ejemplo. Rubia, Rubia. Ven aquí, guapa. Ven aquí, bonita. Mira, maja, a mi novio no lo vuelve a mirar, ¿vale? Sin bad cut. Y lo hace como, perdona, guapa, yo miro a quien me sale de ahí abajo. ¿Vale, bonita? ¿Se van a pelear? No, ¿sabes? El segundo paso, segundo, 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 no volváis locas todavía, que no he llegado al tercero. El segundo paso es aquel, aquel, en el que ya hay como más movimiento guaca, guaca, ¿vale? ¿Sabes? Y un poquito más de acercamiento, ¿vale? Es como, eh, tía, tú a mí no me levantas la mano, ¿eh? Yo no te estoy levantando la mano, así me la estás levantando. Y ya, se acercan más y tienen como miradas más intensas, pero no mirada en plan, te miro. No, es mirada como de, te odio, asquerosa, vete a tu casa y lávate la cara porque me estoy cagando en ti, guada. Es esa mirada. Es una mirada que yo he denominado, yo y mi inteligencia, mirada tipo cara Halloween. Es esa, ¿vale? La cara Halloween de toda la vida, ¿vale? Memorizarla, porque va, vas a ir luego, ¿sabes? Y viene el examen, o sea, luego os voy a preguntar, ¿vale? La cara Halloween es esa, que te la echan, te dicen, y tú dices, que eres cabrona, ¿sabes? La que te cojonas por dentro, o sea, te da hasta escalofrío, pues la cara Halloween está que viene en el segundo paso. Y en el tercer paso, que es mi favorito, favorito, favorite place, todos pensáis, los chicos están pensando, el barro, el barro, no es el barro, es, es, el tirón de pelos. Nunca falla, porque una chica que se va a pelear con otra, en cuanto a una le ponen la mano encima, el pelo tiene una propiedad de imán que va a la otra persona y se engancha y es, suelta tú, suelta tú, no tú, no tú, y al final, la pelea se acaba cuando va alguien a separarles. Es así, es así, los chicos están pensando, se está cebando de las chicas, pero no, voy con vosotros, porque siempre que hay una pelea femenina, hay dos chicos en un lado así como en plan, jeje, tío, a ver cuándo se mete en boca, jajaja, es así, sí, sí, siempre no falla, chicas, no falla, de verdad, yo soy fans, soy fans, me encantáis, y nos encanta, mirad, nos encantáis, en serio, pero, 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 esto es un vasito de agua, pero, lo que más me gusta, es, lo baratas que salís, ¡ah, qué alegría, baradísimas, qué felicidad! El del banco, enamorado de vosotras, te echas una novia, y te sale barata, sí, porque antes, al menos antes, nos lo poníais más fácil, ¿no? Por ejemplo, queríais, me siento súper raro, ¿eh? Así, como, I need a hero, antes, queríais, por ejemplo, pues, que os llevásemos a un prado lleno de flores, o, a ver las estrellas, a la luz de la luna, y os dábamos nuestra chaqueta, o, ir al cine a coquetear dándose la manita, o, dormir abrazados, que es lo más normal del mundo, ahora no. Ahora, una chica que quiere un prado lleno de flores, te pide, una sesión de spa en las Islas Caimán, con todos los gastos pagados, ¿sabes? En vez de llevarte, a una noche estrellada, para que le des tu chaqueta, y te mueras de frío, ella va a más, te pide, un abrigo de desigual, cosido con siete telas distintas, bordado a mano por la hija de dos años, de Agatha Roy de la Prada, más fea cada tela, que la anterior, por un, no digo precio así, de unos, ochocientos noventa euros, barato, yo lo compro, lo compro, baratísimo, pura alegría, pero, 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 si tú, esa noche, te ha dado, porque no eres el caballero perfecto, has tenido un pequeño defecto, si vas al cine con ella, vas así, como buscando la mano, no como, a ver si la encuentro, ¿sabes? como si estuviesen lejos, y con esto que te dicen, ¿qué haces? toma el bolso, que estoy viendo la película, no me toques, no me toques, y más te vale haberte traído condones, que luego me voy a desechar un trisque de reconciliación en el fondo, hombre ya, sí, sí, es así, es así, pero, pero, aquí viene, mi frase favorita dicha por una mujer, no falla, en Closan Rostia, lo decimos también, la frase que está en todas las relaciones, parejas estables, matrimonios, está en todos los lados, tú vas a la cama, y si no has sido un caballero, porque es que ser un caballero, 24 horas al día, cuesta mucho, la hermana pesa, ¿vale? Si no has sido un caballero, pues esa noche tú vas así, a la cama, que ya está comarropada, imaginaoslo, ¿vale? Y haces pues, lo típico que hacemos para ponerle un brazo por encima, se pade y te mira, ¿qué haces? Tú hoy duermes en el sofá, pero Cari, tú hoy duermes en el sofá, y te echa la cara Halloween, y tú te vas al sofá, te vas al sofá, coges un cuchillo y no duermes en el sofá, duermes en la alfombra de debajo de la mesa, porque estás acojonado. Porque si te dices dos veces, y te echa la cara Halloween, amigo, lo siento, pero no. Que luego es muy divertido, porque te preguntan, ¿qué llevo los pantalones en esta relación? ¿Qué llevo los pantalones en esta relación? Yo, yo, y te hace, en los partidos de fútbol. Es así, es así, no, en serio, no, ya, me estoy, me estoy llevando con las chicas, lo siento, no, haz en serio, a ver chicas, yo, no sé, no sé, cómo sería un mundo sin vosotras, no me lo puedo imaginar. Bueno, sí, sí que puedo, sí que puedo. No, pero, no quería decir eso, no quería decir que no sé cómo sería un mundo sin vosotras, porque sois muy importantes, pero sí sé cómo sería un mundo gobernado por mujeres, todo mujeres, todo, talito. imaginaos, os pongo la situación, ¿vale? Están ahí, se me está bajando el micro, ¿sabes? Y como me agache más, me hundo y parezco un hobbit, ¿vale? Ya, gracias. Ahora. Un mundo gobernado por mujeres estaba diciendo, imaginaos, el Parlamento Europeo, ¿vale? Por empezar, pero Europa, que lo conocéis todos, están ahí, pues, Merkel, Angela Merkel, sabéis quién es, ¿no? La presidenta del Comité Europeo, ¿vale? Sale ahora mucho en las noticias, pues representando a Alemania, ¿no? A su país. Estaría, pues, Carla Bruni, por ejemplo, representando a Francia, ahí tocando la guitarra en la ventana, ¿vale? Lo típico que hace ella, pues estaría a Suecia, a Suecia, y podría representar Lorin, la que ha ganado Eurovisión, ¿vale? Que es la única persona famosa en Suecia. Así, a Reino Unido, podría representar Naomi Watts, ¿sabéis quién es? Naomi Watts, la rubita de, que es la que es principal de Lo imposible, Lo imposible en la película esta, que ya habéis visto todas las verían anuncios, esa, ya sabéis cuál es, ¿no? Vale, pues Naomi Watts, podría representar a su país, Reino Unido, allí, ella estaría allí jugando con los peces, ¿vale? Y, pues, a nosotros, a España, ¿quién nos representaría? Una China. Una China representaría a España, sí, porque, no os sorprendáis, ¿eh? Porque luego empezamos, nos comen los chinos, nos comen los chinos, por favor, se comen a su propio perro, ¿no te van a comer a ti? ¿Alma de cálmala? Sí, sí, luego nos sorprendemos. Bueno, me altera, me altera, ¿eh? Me pongo, uh, nervioso, más nervioso. Entonces, estarían todas en el Parlamento, ¿no? Y Angela Merkel, la de Alemania, es que se me va bajando, ¿sabes? Voy como así, parezco idiota. No, Angela Merkel diría, chicas, tenemos que erradicar la crisis, así que, poned a todos los hombres del mundo a trabajar, y nosotras nos vamos de shopping, que rebajas todas, ¡uh! Un revuelo, una emoción, Lorín por allí gritando, euphoria, bueno, bueno, todas locas, todas locas, y de repente, se escucha, no, 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 ¿se paran todas? ¿se paran todas? ¿se paran todas? ¿se acojanás? ¿qué pasa? No, mira, arregló nino, y está allí la Naomi Watts, no, no, bueno, ya, todo el mundo preocupado, Naomi, ¿qué te pasa? Y ya, que he perdido un gato, ¿qué hace así? Que me ha regalado la China de España, y no lo encuentro, bueno, la China, un cabreo así, mirando con los ojos entrecerrados, ¡uh! Bueno, y ya la Angela Merkel cabreada, dice, Naomi, bonita, ven aquí, ven aquí, guapa, ven, 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 Naomi, es que te ahogas en un vaso de agua, coño, te ahogas en un vaso de agua, hija mía, ay, no sé, chicas, no sé, pero el mundo gobernado por vosotros estaría muy interesante, pero yo pienso, ya controláis las relaciones, controláis las rebajas, que controlar las rebajas, si no lo hace el corte inglés, no lo hace nadie, ¿controláis la moda? Sí, venga, vamos a decir que controláis la moda también, por favor, no controléis las plazas de aparcamiento, porque paso de salir ahora y tener que jugar al escondite, muchas gracias. Ahora tanto, ¿no? Pues ya está. Para las copas. No, en serio, pues levanté y sé. Ya en serio, que ya se puede ir levantando. Levantados.